Hola que tal mis bellos, bienvenidos una vez más a este su canal Normal Chic Hoy como pudieron ver en el título pues les traigo un video de la chula box de septiembre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a empezar con lo primero que viene aquí, son estas carcamonías que me encantaron, me fascinaron Así también me llegaron unas en lo que es la de agosto de la colección de Maliru Pony Me llegaron esas carcamonías y bueno en esta ocasión pues viene lo de este tema Miren nada más que bonitas carcamonías A ver en que las utilizo chicas pero me encantan, a ver que decoro con ellas Y bueno vamos a sacarlo primero chicas y viene un set de labial y gloss y creo que también está el lápiz De la colección de Louis Castro, viene en tono morado, me encanta la presentación y miren nada más Que lindo es como viene, bueno pueden ver ustedes ahí es el lápiz, el gloss y el labial Así les voy a estar mostrando nada más lo que es el labial Tiene esta presentación muy bonita Como los labiales de MAC Así es como viene, miren nada más ese tono tan bonito Es un tono nude Pero este no lo quiero ni swatchar ni nada chicas Porque yo este set lo quiero regalar Porque bueno ya tengo otros tonalidades así muy parecidas Y bueno este es el gloss También pueden ver ustedes que linda presentación Y trae aquí el logotipo, el corazoncito de Blue Creations Y miren nada más Así que este no lo voy a estar ni swatchando ni nada chicas Y viene ya con su lápiz Porque este set lo voy a regalar chicas Y miren nada más Ya está muy muy bonito Y es de terciopelo Lo que es esto de aquí de la cajita Y bueno pues vamos a dejar este set Me gustaría quedarme con él Pero tengo muchas tonalidades muy parecidas Y bueno ya después les estaré este Compartiendo algunos labiales que he estado comprando Y se parecen mucho Pero este es muy bonito set de labios Y bueno es lo primero que viene Y lo que es las carcamonías Y bueno aquí vienen los delineadores Que no aguante chicas Y les hice swatch antes de empezar a grabar el video Ese es uno de los productos que más me gustaron De esta caja Miren nada más Esa presentación tan bonita Y es un delineador dúo chicas Y me gustó mucho que me tocara el tono blanco Porque creo que tocaba negro Y otro color Creo que azul llegué a ver en otras cajas Y bueno a mi me tocó en tono blanco Como ustedes pueden ver Pues tiene una pigmentación muy linda Y pues el tono negro Miren nada más Ahí lo voy a estar acercando Tiene muy buena pigmentación Y me encanta la presentación chicas Miren nada más Que bonito De este tema De la película Del cadáver de la novia Así que me encantó Este producto Este me fascina Así que lo voy a estar utilizando En algún maquillaje Que les quiero compartir Y bueno Ahora lo que viene también En esta caja Es este Que es una prebase de sombras Miren nada más En esta ocasión me tocó en tono negro Y me gustó mucho el tono Fíjense que siento que si lo voy a estar utilizando Y más para estas fechas Que pues hay que hacer maquillajes Me va a sacar de apuros Esta prebase Es una prebase De sombras Miren nada más Es como Es un primer Ahí dice Bueno ya estaré checando después En que más se puede utilizar Pero bueno Siento que el color negro que me tocó Pues si le voy a sacar más provecho Y vienen también Estas pestañas chicas Miren nada más Miren esas pestañitas Que creo que estuve leyendo comentarios Que a muchas no les gustaron esas pestañas Pues miren No sé por qué no les gustaría En verdad yo sí No suelo usar pestaña Pero cuando salgo Sí me gusta colocarme pestañas Sí me gusta mucho Como que ponerme Pero sobre todo Este tipo de pestañas Así cortitas Aunque creo que decían Que estaban muy plásticas Que estaban muy brillosas Y si se sienten así Como que muy plásticas Pero bueno Es lo que viene chicas Y a mí se me ha gustado Sobre todo la presentación De las pestañas Pues me gusta mucho Ya estaremos viendo Si las pestañas Son muy plásticas Y se ven muy así Pero bueno Antes que nada Pues me irán a sacar de apuros Para alguna Alguna salita Porque son cortitas Pueden ver ustedes No son ni largas Y también viene Este lip A ver Déjenme pongo los lentes Para suponer Miren ustedes Es un lip oil Miren Y lo voy a dejar así Chicas Porque ya después Lo estaré utilizando En algún maquillaje Pero bueno Aquí está Y vienen también Estos glitters Chicas Miren nada más Qué bonito color Me tocó Me tocó un color Que me encanta Es un color súper bonito Y este pues lo puedo utilizar En diferentes formas Ya sea para las uñas Para algún maquillaje No sé Pero siento que sí Que sí lo voy a estar utilizando No tengo de ese color De glitters Y bueno Ya lo que viene Ya por último En la caja chicas Viene esta paleta Pero de correctores Así es como viene Y quiero que vean eso Déjenme empiezo A mover la paleta Ahí Miren Es así como Es así como se ve La portada Miren nada más Y estos son correctores Chicas Trae su espejo Trae su espejito Pero mejor Se los muestro Así Trae correctores Ahí para que no se Ilumine tanto Lo que es el aro Miren ahí Trae varias tonalidades De corrector Igual se pueden mezclar Y bueno Voy a estar Checando Este producto Porque no suelo usar mucho Este tipo de productos En crema Pero bueno Aquí está Así es como viene Y es todo lo que viene En la caja En la chula Y bueno Mis bellos Sería todo por esta ocasión En lo que llegó En esta caja De chula box De septiembre Y bueno Creo que ya No tarda mucho En llegarla Lo que es la de octubre Y bueno Para que estén ahí pendientes Que se estén ahí pendientes También les voy a estar Grabando esa caja Y por supuesto Quiero estar probando Esos productos Con ustedes Para que estén ahí Muy pendientes Y bueno Eso sería todo En esta ocasión Mis bellos Nos vemos Bendiciones para todos No tarda mucho No tarda mucho No tarda mucho